Iniciamos nuestro habitual recorrido provincial contándoles que en el municipio de Pinchote se llevó a cabo una actividad organizada por la comunidad para recoger fondos con el fin de darle un mejor aspecto y mantenimiento a la cancha de fútbol de la localidad. Para finalizar con el recorrido, la comunidad del sector de la Carrera 13 del Socorro nuevamente se mostró inconforme por el estado de los trabajos de reparcheo que se adelantan en esta vía. El secretario de Gobierno se refirió al respecto. Este proceso no le cuesta un solo centavo al municipio del Socorro. Han habido algunas fallas como sucedió en la Carrera 13 en el sector del colegio universitario más específicamente en relación al hundimiento. Es normal, unas vías que han tenido fallas durante toda la vida dentro de este proceso de reparcheo pues van a presentar hundimiento. Sin embargo, no quiere decir esto que vayamos a dejar las calles en ese sentido. Mañana nuevamente serán intervenidas de tal manera que puedan quedar a satisfacción de todos los socorranos. Invitamos a la comunidad a que haga esta abeduría pública, que nos acompañen. Si es necesario, sus críticas son un argumento importante para el trabajo de la administración municipal.